Lecciones de la Biblia, a continuación Pedro toca hoy un tema muy relevante en la manera en que tomamos decisiones con respecto a lo que vamos a creer y vivir en nuestra vida. ¿Quién tiene la última palabra? Las cuestiones más profundas de la vida, del significado de la salvación y en dónde y cómo la resuelvo, tienen su asidero en ciertos puntos y voy a presentar tres. Todo lo que resolvemos, lo que creemos, lo que forma nuestra manera de pensar, que también se llama cosmovisión, puede provenir de tres puntos. Número uno, del mero razonamiento humano, lo que llamamos el humanismo. Entonces el ser humano, con sus reflexiones propias, con su manera de ver el mundo, le ha dado soluciones de acuerdo a su manera de pensar. Una segunda tendencia es las tendencias místicas orientales o la nueva era, quienes también aconsejan con todo su contenido, bastante adaptable, por cierto, cómo es que la manera de vida debe llevarse. Y una tercera es el consejo de Jesús. Yo prefiero afirmarme y ajustarme al consejo de Jesús. Es notable cómo responde Jesús diciendo, así dice Jehová, o escrito está. Pedro lo que nos está diciendo es, la palabra última, la línea de autoridad lo tiene, lo que dijeron los santos profetas, que está refiriéndose al Antiguo Testamento, y lo que dicen los apóstoles, el comienzo y los escritos del Nuevo Testamento. Es lo que dice Dios, como lo dice Dios, en un ciento por ciento, como Dios lo dice. Entonces, el razonamiento humano puede decir que por los gustos, por la libertad, el individualismo, pues tiene su razón de ser, porque Dios nos dio un libre albedrío. Pero cuando mi individualismo, mi manera de pensar, van en contra de lo que ha dicho Dios, Pedro dice, bien claro, la línea de autoridad es Dios. No podemos permitir que la línea de autoridad se vuelva una persona, ni lo que alguien dice, ni quién es mi líder, ni quién tiene influencia sobre mí. Es importante oír a las personas. Sin embargo, Pedro dice, estén atentos para que vuestro limpio entendimiento pueda hacer caso, pueda ver la luz de lo que dice la palabra de Dios. Yo siempre lo he dicho, todo lo que nos rodea, la estructura familiar, las relaciones, el método y el camino como nosotros debemos salvarnos, El estilo de vida que debemos adoptar, el manejo del dinero, las respuestas a quién soy yo, para dónde voy, qué hago en esta vida, todo está en la palabra de Dios. Uno debe sumergirse, leer, escudriñar, escarbar, ver la posición de Dios. No entiendo por qué todavía combinamos Biblia con budismo, hinduismo, filosofías orientales, pensamiento griego. No, esta confusión es lo que se llama en la Biblia Babel, Babilonia. Eso es confundir. Deberíamos tener muy claro un así dice el Señor. Los seres humanos podemos obtener luz. Pedro escribe la carta, la 1 y la 2 a sus iglesias, para decir, estas son las directrices que el Señor nos dio y haríamos muy bien en obedecerlas. Que Dios nos ayude a tomar decisiones no por nuestros gustos, sino por la línea de autoridad máxima para un cristiano que es la Biblia, la palabra de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.